Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa, La Voz Progresista en YouTube. Ya sabes, me gusta, manita hacia arriba, comparte esta información, apoya este proyecto independiente. Si te gusta este video, si esta información la valoras, ahí están las formas para apoyar este proyecto independiente. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Una noticia muy buena y una noticia muy mala, considero yo. Vamos a ver lo que hace unos días el periódico El Financiero dio a conocer sobre la encuesta en seis estados. Va a haber elección próximamente en junio y se están disputando seis estados. El 5 de junio, domingo 5 de junio, es la elección. Seis estados renuevan gobiernos y gobernadores. La noticia buena, Morena tiene ventaja en cuatro de seis estados. Esa es la noticia buena. Ahí están los resultados. Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango. En este escenario y de acuerdo a esta encuesta de El Financiero, Morena obtendría cuatro triunfos de seis. Ese que considero es la noticia buena. Es decir, si las elecciones fueran el día de hoy, Morena ganaría cuatro de seis estados. Lo que me parece es un buen resultado. Pero vamos a ver lo que considero es importante informarles y en un escenario posible de una alianza MacPriam-PRD, que ya se ve muy adelantada. Ya el presidente lo mencionó. Ya el mismo bloque opositor en la Cámara de Diputados detuvo la reforma energética. Y recientemente una senadora del PAN ha hecho mención de la alianza MacPriam-PRD. En esas condiciones, los resultados serían muy diferentes a los que arroja la encuesta de El Financiero. Tomando estos mismos números, si las elecciones en Oaxaca se llevaran con una alianza MacPriam-PRD, todo sería muy diferente. Y vamos a ir uno por uno de los estados. El estado de Oaxaca, sin alianza opositora MacPriam-PRD, ganaría Morena y sus aliados. 47-30-10. ¿Pero qué pasaría si se une el MacPriam-PRD? El escenario sería diferente y habría un empate técnico, 47% para Morena y sus aliados, y la alianza opositora, 47%. Es decir, en lugar de ganar holgadamente, se cerraría esta elección y pues todo podría suceder. 47% Morena-aliados, alianza opositora 47%. Ahora vamos en el escenario de Quintana Roo. En esta encuesta, Morena se llevaría Quintana Roo, Morena PT-Verde, le sigue el PAN con el PRD, después le sigue el PRI y luego Movimiento Ciudadano. Pero en una alianza opositora MacPriam-PRD, las cosas cambiarían. Morena y sus aliados se quedarían 45%, pero esta alianza opositora llegaría a 53%, es decir, pasaría de un triunfo de Morena a un triunfo de la alianza opositora. Este escenario, diferente, en una eventual alianza ya no se va a poder dar, pero en el 2024, muy probablemente, estos partidos vayan en un solo bloque. Hidalgo, Hidalgo, 45%, Morena-PT, no va al verde. El PAN-PRD y el PRD tienen 36, 5 puntos, 9 puntos, una diferencia buena. Movimiento Ciudadano va separado, 13 puntos. El Partido Verde va separado, 6 puntos. Si sumamos el Partido Verde a Morena-PT, 51. Si sumamos el Movimiento Ciudadano al PAN-PRD-PRD, las cosas se cerrarían, pero aún así ganaría 51% Morena y sus aliados y 49% el bloque opositor. Morena, en ambos escenarios, ganaría esta encuesta, esta elección, perdón. Vámonos con Tamaulipas. Tamaulipas, ahí están los resultados, 49% para Morena-PT, verde. PAN-PRD, 40%, Movimiento Ciudadano va separado. En una eventual alianza, pues las cosas cambiarían. Ganaría el candidato de la alianza opositora con 51% contra 49%. Ojo, este resultado cambiaría también y, pues en lugar de que Morena gane, pues la alianza opositora se llevaría esta elección. Aguascalientes. Aguascalientes lleva ventaja PAN-PRD-PRD, pero si le sumamos a Movimiento Ciudadano, pues ganarían todavía más holgadamente, 46 más de 10, 56. Morena va sola, 37, pero aún así sumándole a los aliados, llegarían a 42%. PT-Verde va separado, tiene el 5%. Entonces, aún aliados PT-Verde-Morena perderían esta elección y, de acuerdo a esta encuesta, aún perderían con este escenario donde van separados. Durango, 46%, PAN-PRD-Morena y sus aliados, cerca 42%, podría cerrarse. Cuentan con la suerte de que, pues, Movimiento Ciudadano va separados en Durango y, si le sumamos a la alianza PAN-PRD, el apoyo de Movimiento Ciudadano, pues llegarían a 58% y la alianza Morena-PT-Verde se quedaría en 42%. Es decir, si Movimiento Ciudadano se sumaría, se suma a esta alianza, la victoria del grupo opositor, el bloque opositor, sería mucho mayor. 58% contra 42, de 46% crecería a 58%. Morena, como va en alianza con los otros dos partidos, ya no puede crecer. Mala noticia, mala noticia que en un eventual alianza, pues en lugar de que gane cuatro gobiernos Morena y sus aliados, pues ganaría solamente uno. Bueno, habría un empate en otra elección y sería al revés. El bloque opositor ganaría cuatro gobiernos, de seis estaría en un empate técnico y Morena solamente se llevaría un gobierno estatal. Es decir, Mac-Priam-PRD sí tiene más fuerza y estos números hipotéticos lo muestran así. La buena noticia para Morena y sus aliados es que no hay alianza en estas próximas elecciones. Mac-Priam-PRD. Pero en una futura alianza, en el 2024, el escenario podría cambiar mucho. Ahí están los números. Los números son fríos y así es como cierro este nuevo video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta, apoyar este proyecto independiente y nos vemos en el próximo video.